Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les mostraré cómo resolver el rompecabezas de la isla con antorchas y cómo obtener un cofre lujoso y uno valioso en el proceso. La isla se encuentra al oeste de la isla del peligro y tenemos que llegar ahí en barco. Recuerden que si en el trayecto se les acaba la energía, siempre pueden salir del barco y volver a entrar para recargarla. De esta manera llegaremos mucho más rápido. A simple vista parece bastante sencillo, como si solo tuviéramos que prender las antorchas para liberar el cofre, lo que normalmente nos pide prender cuatro de ellas, pero desde aquí solo podemos ver tres. Vamos a encenderlas y ya luego les diré dónde encontrar la última. Bien, la última antorcha se encuentra en una caverna debajo del mar. Para llegar a ella tendremos que volver a nuestro barco y dirigirnos hacia el remolino que tenemos aquí cerca. Pero no se preocupen ya que en realidad es un portal y nos llevará a la caverna que les mencioné anteriormente. Una vez que lleguemos, salgamos del agua, eliminemos al slime hidro y procedamos a leer la lápida que tenemos a la izquierda. Ahora solo sigamos el camino que se abre hacia la derecha, escalemos un poco y más adelante tendremos que eliminar a dos slimes hidro adicionales. Seguimos por el camino, volvemos a escalar y esta vez veremos una placa de presión y una lápida detrás de ella. Interactuemos primero con la lápida. Ahora nos paramos en la placa de presión para poder abrir estas rejas. Entramos a esta habitación y encontraremos una tercera lápida. Leemos lo que hay en ella y veremos que se cierran las rejas detrás de nosotros, dejándonos atrapados en este lugar. Tendremos que romper las rocas de esta esquina para liberar una placa de presión. Luego vamos a fijar la hora exactamente a la una de la mañana. Bien, ahora nos paramos en la placa y veremos que se abrirá en la parte superior una salida y la habitación se comenzará a llenar de agua. Pero no se preocupen ya que en realidad es parte de la mecánica. Una vez que se haya llenado casi todo, podremos acceder a la cuarta antorcha y además a un cofre lujoso. Vamos a prender la antorcha primero. Listo, vamos por el cofre. Recibiremos 10 protogemas inmediatamente después de abrirlo, además de otros premios adicionales. Una vez que los hayamos obtenido, salgamos de este lugar mediante las ramas colgantes. Por fin podremos reclamar el cofre que vimos al principio, el cual nos dará 5 protogemas, mora y algunos artefactos. Bien, espero que esta guía haya sido fácil de seguir y sobre todo precisa. De ser así, recuerden que siempre me pueden apoyar haciendo clic en me gusta. Y si son nuevos, suscríbanse y activen la campanita para que sean los primeros en recibir mi nuevo contenido. Conmigo será hasta la próxima entrega. Un abrazo para todos. ¡Chao!